Muy buenas chavales, gente, people, que tal como estamos, yo soy Zemtex, esto es Nether y acabo de conectarme después de una semana de una última partida bastante corta y bastante traumática porque simplemente todavía no he conseguido entender qué o quién me mató la última vez me pegaron un tiro, creo, pero nadie vino a lotear, por lo tanto no sé exactamente qué es lo que pasó ¿De acuerdo? Lo que sí que me he fijado, que bonito, que bonito, este amanecer o esta nochecer o lo que sea lo que sí que me he fijado es que, uy, un momentito, este bicharraco, la última vez que me crucé con uno como este intenté abatirlo a disparos de escopeta y no hubo manera, por lo tanto teniendo en cuenta que acabo de entrar de que solamente llevo un cuchillo, voy a hacer una huida por Lovagini porque sé que no tengo ninguna posibilidad y de este que viene por ahí, uy, que además son dos Ahí está, vamos a ver, venga Vale Vaya, hombre, este grande Este grande Este grande Me va a matar, pero bueno Nunca está de más intentarlo porque Claro Era muy difícil, era prácticamente imposible, ¿vale? Es decir, el primero Era sencillo, el segundo era también más o menos fácil Y el tercero, pues ya lo veis Este es el bicho con el que nunca tenéis que enfrentaros Insisto, la última vez que me enfrenté con él Y no me refiero a esta, sino a la anterior Iba armado con una escopeta Le vacié todo el cargador Y ni se enteró ¿De acuerdo? Así que ya hemos aprendido cuál es el tipo de bicho al que no debemos enfrentarnos nunca Tiene que haber alguna forma de matarlo Pero todavía no he descubierto cómo ¿De acuerdo? Así que voy a investigar un poquito Y dentro de unos días volveré Y si me enfrento con él y estoy bien equipado Vamos a ver si tengo mejor suerte En otra ocasión Como siempre, la columna de comentarios está a vuestra disposición Gracias por ver el vídeo Nos vemos otro rato Hasta ahora ¡Suscríbete al canal!